Si mi puta país está hecho un horno, weón. No tiene sentido esta mierda, weón. A ver. Alan me había mandado aquí. Lo iba a terminar ayer, pero ya era, ma, eran que eran las 4 de la mañana casi, weón. Y me cagué, la verdad. O sea, hay un server de Discord con links, weón. Y no, ¿cuál era la página de Instagram? ¿Manía era? O no me acuerdo cuál es el nombre de la página. El famoso server, playa, sí. De nada, por pasarles eso, de nada de esto te digo. Ahí luego me lo agradecen. Necesito una luz. Yo creo que todos, ¿no? Queja sobre la interrogatoria. No hay igual eso. Mercado negro. Esfera hueca, acabar de animar. O sea, es esto. Sí, no, probablemente la mía también, weón. Pero es parte de, weón. Si uno descargaba a las piratas, tiene que estar dispuesto a pagar con algo. Y en este caso son los datos, weón. No entiendes. ¿Qué se le va a hacer, weón? ¿Dónde era que tenía? Una pizza grande de Pizza Hut. Madre, son muy caras en Pizza Hut, playa. Mejor de Papa John's, ¿no? Más barato. Aquí Pizza Hut es muy caro, weón. Vamos a buscar, a ver. A ver qué hay. La de 3.500. Ah, ok. Ah, pero esas no son grandes. Píase dos. Píase dos de esas bichas, weón. Y si solo alcanza pa' una y solo una, pero ajá. Pero pía, pía. Entonces sí. Manifestación localizada de inconsciente. Individuos oscurecidos, cuerpos humanos atraídos por las sombras, supongo. Algo así. Estos individuos se vuelven mucho más agresivos, pero parecen mantener, supongo, parte de su identidad previa. Se está investigando si esta condición es reversible. Objetos oscurecidos, similares al tipo B, salvo que estos objetos inanimados están, no sé qué, a un uso únicamente como herramientas de destrucción. Cada tipo parece tener un objetivo común, posiblemente dirigido a ciertos individuos. Esto podría implicar un vínculo común con la inteligencia, no sé qué. Estos son los enemigos del Alan Wake. My understanding of the darkness is fragmented, incomplete. This abyss, this evil. Vehicle limited. No. Individuos oscurecidos son los enemigos del Alan Wake. No lo malpiensa, hágame el favor que lo ofres. No lo malpiensa, no lo malpiensa, no lo malpiensa. Y ya... Ya se lo volvió. Ya, ya... Ya, estos bichos aguantan un putazo, madre. Puta madre. No sé ni dónde me están disparando Pero es que son muchos Nah, de arriba era Es que disparo de contexto, perdóneme Y cómo mañana y el domingo ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con una pizza? Es mi contraseña del Club Penguin Eso es lo que usted cree, playa Eso es lo que usted cree, nada más Ah, poca broma, tiene que dar miedo Porque usted sabe Si su teléfono está logueado en cualquier cosa de Google Y usted le pide a Google descargar sus datos Hay gente que lo ha hecho Hay gente que ve cómo Google tiene ¿Cómo se llama? En los datos estos que descargan Se ponen a revisarlos Y sale ¿Dónde estuvieron? ¿A qué hora estuvieron? Pero, madre, le pone la calle Y le pone hora, minutos y segundos ¿De cuánto tiempo estuvo ahí? ¿A qué hora se fue? ¿De cuándo se empezó a mover? ¿De cuándo llegó a su casa? ¿Cuándo salió de su casa? Mierdas así, güey Es asqueroso, madre Yo y mi hermano nos comimos dos pizzas juntos Los dos se me inmejó de puta lleno Madre, ¿pero qué pizzas se mandan ustedes que se llenan con una, güey? Es que yo estoy yendo a una pizzería mierda ¿O cómo? Bueno, pizzería mierda Teóricamente estamos pidiendo la misma pizza, ¿no? Al menos en el caso de la Big Bar No, me matan otra vez Madre, hacen demasiado daño, güey Y me esquivan todos los hijos de puta ¿Qué? 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 No los veo, huevón ¿Dónde mierda se meten? Mata al otro, madre Ah, pero me lo usas en mierda No, mierda, leí al botón que no era Quería bajar y hice el ataque ese De atacarlos de lejos El segundo si les dará Sí, pero todo lo esquivan Los hijueputas Me bajan demasiada vida Y tengo la vida al máximo ¿Cómo no se puede hacer armadura o una mierda así? Y no me lo he encontrado Constructos astrales Modificaciones Entonces es normal que me estén pichaciendo así Entiendo A ver, puedo hacerle mejor a esta No acabo de mejorar la giratoria No acabo de mejorar la giratoria En verdad Ayer me salieron los créditos Y seguí Y está toda esta mierda del Alan Wake Y todo este poco ahora raro Algo Daño con poca salud No recuerdo cómo termino el juego No recuerdo cómo termino el juego Tío, ahora estoy aquí Con una vara de Alan Wake Entonces no entiendo Puta, se nota que les hago más daño Mató a Marshall Sí Era una misión Entonces yo creo que usted lo dejó donde le salieron los créditos Yo lo iba a dejar ahí Ay, hue puta Tire mal la granada Se termina cuando ya consigue el traje de directora Es que eso es lo que yo creía Porque me salieron los créditos y todo Pero me empezaron a salir misiones de Alan Wake Y estaba lo de Marshall Entonces esto que estoy jugando sí es un DLC Sí tiene más sentido así Sí me calza más ahora así A mí nunca me salió eso Sí, vean las misiones que estoy haciendo Porque no tengo Alan Wake Y yo tampoco tengo Alan Wake En Steam, digamos Bueno, a ver, tengo el juego Pero esto viene con el Vean aquí Un lugar oscuro Estoy haciendo esta misión Y la de ayer no me acuerdo cómo Ah, vean, misiones cumplidas ¿Será que sale aquí? Tango tailandés O esta era... No La pirámide, vean Esta es otra La pirámide El clavo En esta En esta que se llama La fundación El clavo Y la pirámide La pirámide concluye Matando a Marshall Una burger Porque Pizza Hut cerró No, no cerró Playo A veces simplemente No reciben órdenes Pero si usted se aguanta Un rato más Sí puede pedir, vean Pero está Tipo Pizza Hut Que va a estar cerrando Un... Que va a estar cerrando Un viernes A las 8 de la noche Vean Yo creo que va a matar Sí, capaz no, vean Porque Como le digo Es que a mí me saltaron Créditos finales Y luego me empezaron A saltar estas misiones Pero yo me quedé pensando Como puta Estas misiones Son como que muy Serias Como para que el juego Ya haya terminado Me entiende Es viernes ya Sí, hoy es viernes Yo pensaba En pedir Sobre Y DP hace A mí supuestamente Me iban a traer Una ensalada de frutas Aparte Es como el Alan Wake También Que uno tiene que Mantenerse en la luz Verga Hay una vara ahí Para poner eso Ya que Siga ¿No? ¿No? ¿A qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede ayudar den? ¡No, elevador! ¡Vamos! ¡Aquí se puede ir! Hasta el momento En el momento Es malo ¡No! 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 ¡Nos da! ¡No! ¡No! ¿Qué puta es esa mierda he dicho? O sea, STP, hijo de puta Allá al fondo creo que hay otra de estas varas para poner uno de estos Young the Night Springs Se notó en la agencia donde se adquirió la serie Night Springs y todos los episodios emitidos Parece que lo escribió Alan Way como parte del proceso de selección para ser guionista del programa Por parte de la naturaleza humana quiere encontrar las fuerzas que nos rodean ¡Oh! Y qué pichudo Estos son los En el Alan Way Q1 hay como unos Mini episodios, digamos, de varas de Puta Como mini episodios de una serie y una mierda así es eso Que son como los coleccionables del juego Creo que me tengo que devolver por otro de esos Yo no pegué Eso no es de ningún juego en específico, ¿verdad? Qué puto miedo de bicho, man Antecedentes de Hartman El doctor Emil Hardman es un psicoterapeuta académico, propietario y director del centro de reparación en no sé qué, Washington, orientado al tratamiento de artistas con bloqueo ¡Ah! ¡Ah! ¡Creativos! ¡Ah! ¡La puta! Es donde Alice lleva a Alan, entonces De cara al público, el centro de Hartman parecía impecable en cuanto a métodos y objetivos Pero en privado el doctor Hartman abusaba de sus pacientes para utilizar las habilidades No sé qué, latentes que poseían con el fin de moldear, no sé qué, en provecho propio Lo que costó una manipulación, una imputación, puta Como para criminal de clase 2 Nota, para saber sobre el vínculo entre artistas y su capacidad de no sé qué, de la realidad, puta La realidad mediante el arte, véase tal artículo, supongo La investigación ha demostrado que Hartman actuó solo en estas actividades ilegales Después de que la agencia se pusiese en contacto con él en relación con la investigación de probablemente Alan Wake No mostró ningún remordimiento ni intención de parar El doctor Hartman fue detenido, evaluado y puesto en libertad tantos meses después Tras ser considerado una amenaza insignificante Se le ha revocado la licencia médica indefinidamente ¡Qué puta! Puta, pero no se murió Ah, todavía tengo que ver más de aquí Ok ¿Qué estás haciendo en investigaciones? ¡Jézus! No me asusten así, Langston Si estás hablando ahora, no te escucho Es un sistema de unión, intenta encontrar un intercambio ¡Uso! ¡Langston! Es yo, Jesse Sé, puedo ver en los monitores Las cámaras están ahí, no se ha funcionado desde que hemos cerrado ese sector un par de años ¡Dale, me diré! Sí, lo has cerrado debido a la gente del monstruo ¡Puede! ¿Ves a ver al Dr. Hartman? ¡Jézus! Realmente deseo que no hubieras abierto ese par de años Ok, escucha Tienes que encontrar a Hartman y a matarlo antes de salir a la tribuna Eso fue cuando todo se fue a la mierda en Alan Wake 2, no, entiendo ¿Tienes una luz? ¿Tienes una luz? ¿Una luz? ¿Lantern? ¿Hadland? ¡Oh, y a flaregón! ¡Oh, las luces! ¡Vamos! No tengo ninguna de esas, Langston ¡Bien! Ok, bueno, estoy seguro que te pensas de algo ¡Séguro que te diré de la panopticon! Esto es un tipo de emocionante, ¿verdad? Tal vez desde donde estás, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Ok! Bueno, pues... Brightfalls... ¡Bien! ¡Bien! ¿Por qué le dije? Eagle Limited... Ah... Visión cumplida de un lugar oscuro ¡La tercera cosa! Ok, ¿encuentras a Hartman en la zona de SMAD? Es... Ah, pután, o sea... No se le... Pero, ¿verdad? Es un pensamiento muy empatético para conectar con los objetos No se le... No se le... ...trancán... ...es... 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 ...is... ...es... ...da... ...es... ...que no se calla, weón... ...una ver... ...cha... ...a... ...ya... ... Ya viene el hijo de puta, que de puta, que rápido weón, como que ya viene Puta no duró nada, estaba campeando el software, el hijo de puta Me acaban de dar un trofeo, lucha contra Hartman Como que me dieron el trofeo, o antes o después, no sé Puta, creo que me cayeron con su coperta así, man Au, 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 hijo de puta Madre, de verdad no hay más vida Madre, no sabía con qué botón se tiraba el escudo, madre, estaba andando Uno super por una campaña, un parque en la calle a 23 Sí, 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 en horas pico siempre, bueno, en horas pico ¿Me entiendes? Si uno va a un McDonald's así, relativamente céntrico en el almuerzo Es así, o a Taco Bell, o lugares así que un pichazo de gente pide ahí, digamos Un pichazo de gente, no sé, no sé, no sé ¡Au! Puta, que no se muere weón, que aguantan, putazo man Y ahora me está ahora, creo yo, por si acaso sometiii Vengan los brazos abiertos OUTA PORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPORPETE DOK Ahora no estarías olvidado en The Witcher más de buena suerte. Puta, justo te cae la mierda eso. Ay, madre, ¿de aquí, weón? Ah, bueno, pero ya están muertos estos. No me hizo nada, vamos a ver. Puta, son inmortales, weón, no se morían. Pero, madre, ¿qué es esa cantidad de días que va a salir, hijo de puta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cualquier consola y lo sigue jugando? No, espérese, madre. Si este viejo de puta se consigue un play un día, espérese que otra vez lo va a pasar, weón. Otra vez se lo va a platinar. Bueno, yo me burlo mucho. Yo hice lo mismo con Dishonored, weón. Yo he platinado Dishonored. En Play 4 lo platiné dos veces, en mi cuenta y en otra. Y lo platiné en PC también. Y el Dishonored 1 lo platiné en Play 3 y en Play 4. Y el Dishonored, el Death of the Outsider, lo platiné en Play 4 dos veces también y en PC. No me gustó el juego ni nada. Bueno, no me gusta la saca de Dishonored ni nada. Tipo, no sé si se da cuenta, digamos. Ni nota. Eh, ¿dónde mierda saco el coso de aquí? Eh, sorry. El Dishonored. No, Invix esta no lo voy a platinar, si estuviera en play sí, pero es que en PC me da demasiada pereza. En PC no me encuadro a platinar juegos. Capaz en algún momento me lo descargo en play y lo platino ahí, pero en PC no. Yo sé que está en play, pero es que yo no tengo plus. Lo tengo de safer, digamos el plus, no sé si él lo tenga. Yo creo que él tiene el juego, pero igual si lo platino sería más adelante. Si me lo hubiera pasado en play, por ejemplo, sí. Hubiera sacado el platino de una. Ya le paso el tarjetazo. Ah bueno, él está ahí. Está bien entonces. ¿Con esto qué hago? Igual el platino se ve que es fácil. Si me baso simplemente en el Alan Wake 2, entiendo que el platino está fácil. El platino de la Alan Wake 2 casi que sale regalado. Que yo lo iba a sacar cuando me pasaba el juego. Tipo de que terminaba el juego y directamente saltaba el platino en los créditos. Y me paso el hardlock aquel. Que tuve que meterme a la cuenta de Stafer, bajarme la partida de Stafer y terminármelo ahí. Tonto que antes me era. ¿Y con eso qué hice? Era esta puerta. Escapa del pasillo en penumbra. ¿Pero me siguen o no? Porque el madre lo veía del fondo. Puta que no me deja pasar. Yo pensé que se había quedado después de... Madre, Randall me quedé como hasta las tres y media. Cuatro me quedé. Pero es que las misiones estas eran más largas de lo que me imaginé. Yo entiendo que hoy no me queda mucho. A lo mucho me quedan un par de horas o así. Me imagino. No, no, no. No, no. No, no. Y ya estáis. Seguimos que no sé. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vuelvo el tong que tengo que dar ahora ¡Suscríbete! 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 ¡M componentes! ¡Dios, Dios! ¿Nos importa si creaste? ¡Hotlo! ¡Dirt, arraigate! ¡Ah, ¿qué hacha mucho? ¡Schuyendo! ¿Dónde hay que hacer la bomba? ¿Dónde basta nada? ¿De que el al lado? ¿Entendio un ruido? ¡No se importa! No puedo hacer esto Solo envíe esto a los chicos en la investigación Dejad que lo corten por lo que hagan ¿Verdad eso? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad en la mierda! ¡Spider time! ¡Qué puta madre es más raro! ¡Qué rojo de puta madre! ¡Ni me terminé de asomar! ¡Ni me terminé de asomar! ¡Qué putas! ¡Ni me hicieron mierda! ¡Ni me hicieron mierda! ¿Qué tal juego que lo hace mierda a uno? ¿Pero es para dónde era? Me imagino que aquí es donde ya spanean los demás Sí, ahí va Puta mierda para aguantar Me cago en el puto sniper este de mierda que tiene AIMBODGUN ¡Ao Ahí va, ay madre, que pereza, otra vez. ¡Suscríbete! Ay, hijo de puta, pero se hizo TP detrás mío el maldito este. No, me mata. Ay, pero, ¿no se supone que el segundo si le da hijo de puta a este que lo esquiva todo, hombre? Vaya ahí vía. ¿Se murió o se hizo TP? Ya me lo acabé. Póngale cuidado a los créditos, entonces. Es que me petateaba más de por poquito, ¿no? No, güeyón. Por poquito no, güeyón. Ah, bueno eh, ya es ahora se quito. También ya cabello hiper, pero invicta. Yo creo que no serviría de eso, digamos. Conocer. Tengo un descanso, pero ya no. Tengo dos, ya no. Tengo un descanso. Tengo más allá. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Esas que acaso se la leco. Mejoro, arregulando. Tengo tres. Tengo dos. ¿Qué pasa? ¿Pero no es un periódico solo alguien que no conoces? ¿Qué si la única cosa que deja a un periódico de ser amigo? Es esa palabra. Yo que estaba haciendo un freestyle. Un mierdón de freestyle. No, 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 no. Puta, quería abrir el... A ver, Hartman... Hartman oscurecido. Es el primer individuo oscurecido tipo 2 que la agencia examina con vida. Ha demostrado ser fundamental para comprender el A010 o sombra. Como todos oscurecidos, el espécimen porta o produce un escudo. Una no sé qué de oscuridad que dificulta la observación visual. Este no sé qué también protege al espécimen del daño. En los ensayos, la munición no letal no resulta efectiva contra él. El espécimen usa palabras y frases que parecen proceder de su antigua vida como psicólogo. Algunas frases incluso se han identificado como citas del libro Hartman, El dilema del creador. Esto parece indicar que la personalidad del anfitrión permanece en parte. Durante la investigación, Hartman oscurecido fue reubicado a la réplica de la cabaña de Cauldron Lake. Construida por la investigación de SMA de no sé qué. Los investigadores esperan que un entorno familiar desate nuevos comportamientos hasta la fecha. El experimento no ha dado resultado. Justo en caso. Debería haber un fotocopio alrededor de aquí. Que puta, ¿dónde me metí? Estoy de un lugar oculto, no me entiendo. Si, estaba del otro lado. Este lugar se llama New and you. Es el verano en Nueva York. El chico de la caballero de la caballera de la caballera come de la caballera de la caballera de la caballera. El caballero melde. ¿Quién habrá dicho este hijo de puta que sabe hacer freestyle, me? A ver cuánta de algo. ¿De qué? ¿Qué le pasó? Le van mandando a un soldado a morir, me. A la puta, que si se rompe este cristal. ¡Suscríbete! Espere, espere, madre, no tengo energía, por puta. Se gasta demasiado rápido. Cambiar el medallón de lobo por la serie, el de la serie es una mierda. La serie en general de Witcher es una mierda. Lamento decírselo así. Por algo Henry Cavill se fue, weón. Ya llegó la moncha, aprovechame. No la he visto, no, ni la vea, weón. Imagínese, vea, Henry Cavill es rata de Witcher. Y los guionistas y el director lo detestaban porque el maestro pasaba diciendo que hicieran balas tanto como en el juego como en los libros originales, me. Lo detestaban y al final el maestro terminó yendo porque, por motivos obvios, creo yo. Me matan, no tengo energía. Me matan, no tengo energía. Espere, espere, espere. Hijo de mil, puta madre. Me bajan demasiada vida. Cagones de los de Hollywood, madre. Malos directores contrataron, weón. Nada les costaba contratar directores decentes para una de las adaptaciones más importantes. Y aun así trajo un putazo de gente a los juegos, weón. A pesar de eso. ¿Qué? ¿Por qué eso se está yendo? ¿Qué putas? No, 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 no. No, 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 no. El personaje ha sido una cosa, no, spoiler, no es muy relevante, pero está curioso. No spoiler, más. Usted me dijo, encontré un personaje ha sido una cosa, weu. ¿Cómo mierdas? Eso sería un spoiler. Ay, mae, tienen que spawnear mal, de verdad Por hijo de puta Uy, se cayó Yo asumo que se muere, pasó el rector, hijo de puta Sí, no, se murió Asumo, sí, se está limpiando eso Ah, no, hermano Eh, qué injusto, madre El hijo de puta se hizo TP, güey No, 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 no No, 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 no El minion este, minion, perdón, este Qué mierda se hizo, güey S.N.A. de Famauro S.N.A. de Famauro Una identidad paranormal llegó a la Tierra a transfiltrarse en la misión lunar del Apolo 14 En un punto desconocido del viaje de zonas altas, Famauro S.N.A. de Famauro de la Luna Hola, Hank, ¿le apagaron? ¿Qué le van a apagar a usted, hijo de puta? De ese otro lado hay una mierda de esas, pero no sé dónde es que lo tengo que llevar Ah, no, eso tiene oscuridad, no olvides En verdad piensa que fuimos a la Luna, madre, David Barrett Mejor calle, se playe ¿Qué? ¿Dónde estaba el botón este? Ah, no, 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 no No, 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 no ¿Qué lo puedo pegar a alguien? Probablemente lo haga off ¿Ya apagaron lo del mes? ¿Cómo lo del mes? ¿A qué se refiere con que ya apagaron lo del mes, güeyё? Los hoteles le dieron 5 rojos. Aquí se refiere que me ya pagaron el mes, weón. Pero puedo gastar de aquí al otro mes. ¡Clayo! ¡Mae! ¿Puedes responderme la puta pregunta? Weón. No es tan complicado. ¿Qué puede gastar? ¿Qué? ¿Qué le dieron? ¡Hue puta madre! ¿Le cuesta? Me dieron 24 horas. ¡Mae! Eso era lo que tenía que decir desde el principio, hijo de puta. Eso era, mae. ¡Au! Pensé que prendía la luz de este lado. No, pero ¿por qué le dan tanta plata para el cole, play? Pregunto nada más. ¡Ese es el farto no es. ¡Ese es el farto no es! No puedo abrir también. No vuelvo la otra vez esta mierda, dude. No me instruí una barra de la Muzmani para desayunar saliendo del examen. Almorción entera de cantores, estoy cenando un combo de McPlay, yo voy más de potente, está la dieta así. Ya no se me va a parar la pinga. Total, no pierde mucho, de por si. Ah, no, esto no me deja. Ah, vean, es que ya se prendió la luz de allá, allá tiene que estar el último, no había visto. Para pagar lo de la convivencia, nos van a llevar a un lugar en el que tienen campo de paintball. ¿Quién putas va a la convivencia? Sea serio. Veinte rojos al mes y gastaba como doscientos al mes porque me compraba unas ranchitas para ahorrar, ranchitas y cola, de cinco texas no le paso. Seguimos. 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 Vean, no hay lugar en el que escribiste. Seguimos. El yerbón. No jodas. El yerbón. Vean. Como vuelvo Tengo que volver por aquí Ah, The Eagle Limited Eso está al otro lado entonces Así es como tengo PCD Por eso Cero gasto Ahora si puedo ir allá Uh, claro ¿Por qué estás cerrado en aquí? Ah, casual turning Back and front And Chervil took the top head Not being pressed for that Lady going and loosing back fry Sorry, I think I'm misunderstanding you What do you want? The head The head for tails For reading news, jars, words, and tumble The reading head Okay, okay Take it easy I'll Uh I'll take a look So Maybe it wants something to read A jar Let's just see what we can find No, okay, no Tengo que irme para el Para el otro lugar Que el maestro ya jalo No, okay, no Tengo que irme para el Tengo que ese es el que está más cerca De una Wii Para que Descargues el emulador Compres el control Y un sensor play Y ya está Y literal tiene Literalmente tiene una mejor experiencia Que en un Wii Que los juegos Madre, les recuerdo Estaban a 240p A lo mucho 480 Chema del Barça de bichota O se caga Sea serio Playa Brian Hennerman 21 años Resident de Southern Texas Lo siento, maestro Pero realmente No entiendo Por qué estoy aquí Sabes lo que hiciste Mr. Hennerman ¿Lo sé? Dime sobre Delivery Disaster ¿El movie? No, no Es decir No fue muy bueno Eso no es lo que Dice tu review Pero regresaremos a eso Dime dónde Dice el movie No estará mi Wii Esa cosa ya no funciona Fijo Lo más probable Lo más probable Ya está hecho una mierda ¿Quién te dijo Que revivir ese film? No, nadie Solo lo hice Porque me parecía Obscuro No me gustaba el movie Debería ir con el high score Pero revivir Obscuro No creo que Como mierda Llego a A esa otra parte Ah, por arriba Ok Pero entiendo Que por arriba Si, si, si Si era por arriba Si, ya me acordé Llego a la cana Al cole Y vieras Ahora todo el mundo Corriendo Guardar el capullo El diablo Y los vapes De wax Y todo lo que llevan Y en qué quedó El asunto Ok Comisaron algo Decomisaron algo Otra vez Está diciendo El mismo diálogo El hijo de puta El madre sigue Es un ascensor Es un ascensor Es un ascensor Que se me ofrecieron David Maher Le hace falta Mucho A usted Todavía Jue puta Pero mae No tengo ni donde De cubrirme Espérase No, no me quería subir Vale No Puta madre, con estos bichos madre, los bichos que vuelan en todos los juegos, como es posible que están tan mierda, que es un tanto asco. Me pareció ser un bichos. Esa vara del Wax si que le deja fundido el cerebro a los hibiputas que se mete en esa vara. En vez de a Hancock más de nada más, digamos, vea los efectos que tiene meterse a esa mierda. Pero hijo de puta, ¿moriste? Me queda otro en algún lado, pero es que vuelan. Ah, no, pero el de los rotos no es. Puta, ¿aún quedan esos dos? Tome. Tome. No le bajó casi nada de vida con el arma esta madre. Se hace rindido ni siquiera. Tome. ¡No! Eran toques ahí. Eran toques. Eran toques. Maldita mierda, mas peta hoopas. Estuve 10M3M pegado. Ah, 3PM pegado. Pero por dicho si llevo bastante plata para comprar el bajonazo. Fue la peor experiencia. Porque me mal viajé y sentía que los profes sabían que me habían metido unos guates. Playo, usted piensa que los profes no se dan cuenta cuando alguien va... Madre, aunque sea solo mota que se fuma. Aunque sea solo una jalada. Playo, usted piensa que la gente no se da cuenta, güey. No es que... Madre... Todos los hijueputas que fuman piensan que nadie se da cuenta, madre. Y siempre andan con esa cara de estúpido, madre. Esa gente que andan completamente laguneados, güey. Es tan obvio, madre. Yo sentía que me habían todo el rato, güey. Porque se ve más estúpido de lo normal con wax que con mota. Iban a durar los mismos que GTA V. Dios se pedo. Playo, no, los de GTA V saben cuánto duran. No se acuerda cuando yo me lo pasé que pasamos dos horas viendo los créditos y no habían terminado. Tipo que los tuve que... Madre, tuve que quitarlos. Porque eran ya las seis de la mañana y estábamos viendo créditos todavía. Tipo que putas con los de GTA V, güey. Yo dije como idiota, no, mami. Yo no tomé nada así tambaleándose seguro y todo. El hijo de puta. Según ustedes no se dieron cuenta de sus tatas. Seguro no, madre. No, Playo, empezamos a las cuatro a ver los créditos. Porque yo dije, madre, si no, madre, media hora lo mucho duran, ¿me entiendes? Porque, no sé, madre, empezamos a hablar y hablar y hablar, madre. Y cuando nos dimos cuenta ya habían pasado dos horas de que había terminado el juego y los créditos no habían terminado. Yo no me acuerdo de ese simplayo, es que no tenía sentido esa mierda. Porque me malviaba, madre, lo pichacea, seguro. Y bien que le hace falta que alguien nos cierre a pichazos a usted, güey. De hace rato le hace falta. No me da tiempo a alejarme. No veo. Que es que Madre no veo Tipo no distingo Que mierda hay en pantalla Pero madre Tengo tipo de puta Escudo Y me bajo toda la vida Literalmente De una explosión Toda la vida No, pero todo Madre, todo lo esquivó Todo lo esquivó Le tiré tres mierdas Y las tres las esquivó Vamos a tirar el Cerdy Para que lo pichace Madre, para que lo cierre A manazos Este hijo de puta Que se meten con esto Si fuera agua Yo no entiendo como hace Es que son adictos Me sorprende que no lo ha hecho No le ha puesto El HD rework ese Tipo además de la actualización De nueva generación Hay un HD rework Antes estaba Antes de la actualización De nueva generación Yo me acuerdo Que yo le había puesto Las texturas HD O sea del mod Y estaban pichuísimas Pero no le he puesto Mucho cuidado Al rework ese Al rework de la vara De nueva generación Vio que ya salió La beta Del creador de mods También De The Witcher Tipo ya está Para que la gente Lo descargue Y pruebe varas No madre Porque soy inútil Pero es fácil Nada más veas Un tutorial rápido Ya salió Madre Y a lo que estuve viendo De varios developers De CD Projekt Literal estaban diciendo Madre Con esto fue lo que nosotros Hicimos el juego Tipo literalmente La gente puede hacer Lo que quieran En esa herramienta Tipo diciendo De que Ay espere Espere que me matan Por hablar mierdas De que pueden hacer Misiones Pueden hacer Madre De todo Tipo misiones Efectos visuales Todo todo Es literalmente El motor gráfico Con el que los de Veropers hicieron En el juego En el juego Casi que les dieron El código fuente Sí Tipo Bueno El código fuente Creo que no Pero la herramienta En sí Para lo que estuve Viendo Está muy Muy bien La mierda De esa De mods Tipo Así que Imagínese Tipo Si ya la gente Hacía varas Exageradas Imagínese Ahora Playa Tipo Nada más Empieza a hacerse Una idea De cómo van a Modear Ese juego Porque pueden Hacer misiones Literalmente Pueden hacer Misiones Completamente Nuevas Pueden hacer Un juego A partir de Witcher Otra historia Aparte Y toda la mierda Me refiero Usando las bases Que ya tiene CD Projekt Ay Por dónde Tiene que ser Aquí No Supongo ¿Cuáles le faltan De hacer Vyper? Hacen Pornos No Porque eso Ya hay Eso Eso sobra Más bien Pero en fin Sin cerebro Veo usted Le escribieron Algo Vyper Para los inútiles Del control de seguridad Sé que me robasteis Un trozo de cerebro Cuando me hiciste Es pasar por el detector De metales No soy tonto Sé para qué sirve Lo que no sé Si me lo habéis quitado Me hace perder la memoria O me priva del sueño Me han dicho Que si no duermes Pierdes todo lo demás Ahí es donde nos engañáis Ahora sé lo que es Y no recuerdo Lo que me hicisteis Porque hay varas Que se han escrito Que se escribieron Como en español España Pero otras no Una cosa Si la tengo clara Esto no me hace Ninguna gracia Quiero mis recuerdos Y os aseguro Que la próxima vez Que venga al aeropuerto Internacional Turgut Marshall De Baltimore Washington Os encontraré Y os obligaré A arreglar Lo que rompisteis Puta Los conozco los enfermos Como así David Bar Le diría que se lo descargue Pero es que usted Tipo Usted se había cagado A prenderse más más Y esa vara Utilizase más más Así que Ni se descargue El editor de mods De esa vara Que se caga Que se caga Que se caga usted Puta David Bar Que un día El hijo de puta Me acuerdo cuando Dijo Madre Ese más más No es tan complicado Y se puso a aprender Y no Madre Ni un día duró El hijo de puta Intentando aprender Esa mierda Capaz Y ni siquiera Lo pudo instalar El líder Y toda la mierda Que se más más Es el lenguaje Más incómodo Creo yo Que no ocupa Un compilador Por aparte Y toda la mierda No era simplemente Lo mío No y de nadie Yo creo que Al chile No conozco A una persona Que le guste Ese más más Y al que le guste Miente Puta Déjeme pasar Es un puzzle esto Ah Ok A ver Ocupan tener Energía Estas tres Entiendo Para que se abra Esta puerta Ok Esa ya está Esta ahí Y la otra La naranja Es esta de aquí Al fondo Pero solo tengo Una de estas mierdas Ah bueno Está ocupado De la roja Ok Ahora sí Ya puedo sacar La naranja Sería esta aquí Esta de aquí Esta de aquí ¿Dónde mierda Tengo el tercero De esto Uy ve que le costaría Viper ¿Por qué lo dice? ¿Dónde se quedó Pegado Viper? ¿Dónde mierda Deje el tercero De esto Que son tipo Uno o dos ¿Dónde? Ah yo no Yo tenía Tres ¿No? Ah Este está En el rojo Todavía Soy estúpido Aquí Ya está Ya está Y el amarillo Ahora O no Suave ¿Para qué Para qué Lo saqué De ahí Entonces Una hora Pegada Del Otlas ¿En cuál? ¿En cuál era? ¿En cuál era? Porque a mí me suena Que yo lo vi Para colmo Pero no me acuerdo En cuál ¿Para qué Lo saqué De las mierdas De cajas Y se lo ocupaba A dos También el hijo De puta Bicho De largo Miren la vara Era el Era cuando salía Al patio Quizá Lo de la llave ¿O qué era? ¿En cuál se le había quedado Pegado? Diga usted Total Yo me quedé pegado En el del hijo de puta Mierda De Cyber De Silent El del piano Me quedé como Un hijo de puta Ahora ahí El patio Lo hice rápido Entonces ¿Qué era? Sí Yo me acuerdo Que estábamos varios Buscándoselo En YouTube O no sé Si yo estuve En otro puzzle En ese momento Eso sí es un puzzle De verdad Ya Eso también En tres puzzles Y usted en uno o dos Es que sí Pero no me acuerdo En cuál Viper Digan cuál eres Hijo de puta Sinvergüenza Madre Dígalo Adelante Me traigo el tren Aquí van Aquí van Pero siempre Siempre se logra Escapar Si Ya se cagó Ahí Me comiendo Seguro Volví Pero deshijo Y puta Seguro 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 todo el equipo de investigación in situ de su presencia se logró contenerlo con ciertas dificultades en una celda de roca negra la celda se transportó con el prisionero en su interior de vuelta a la sede donde el espécimen permanece detenido en el sector de no sé qué como parte de la investigación de tal cuando me estaban siguiendo en la parte de la luz cuando pierda la cámara tú cuando me dijiste qué camino era y yo pasé por ahí como 20 veces si no lo encontraba es que viper, qué huevón déjeme decirle con todo el ánimo de ofender pero qué estúpido respetuosamente pero nada más para que sepa diría que debe subir la pieza del bifo a youtube la subió hoy hoy la puso en spotify, en youtube, en apple music en todo eso, hoy como al mediodía vende a su abuela malparido se echistosa la portada que pecado man burlándose de kendrick por ser más pequeño quejas sobre el motel se ha enterado lo de Fisher se metió en problemas en el motel quién coño se presenta voluntario para vigilar este sitio me da yuyu pero bueno al menos ha vuelto por decirlo de alguna forma he visto parte del metraje que sacaron de allí en el que salía de él tome el del tratamiento de pruebas me lo enseñó qué locura Fisher tenía las cámaras aportándose a la mitad del tiempo imagino que se le fue la valla el primer día aunque algo sí que pilló aunque algo sí que pilló me imagino metí una de esas cámaras de fibra óptica bajo la puerta de la habitación en la que se escondía y grabó algo en el pasillo parecía una sombra quizás humana tomé intentado mejorar la calidad pero estaba horroroso de la hostia esto solo reafirma mi opinión no hay que pisar el puto motel bueno luego usamos un shum qué mierda es un shum Lisa Beller aguantó una hora y 38 minutos en un nuevo record a batir qué verga es un shum ahí me diga si llevo haciendo obra que ahora es que el idiota no lo sacara de una vez en Spotify y todo no tipo no sé el moche de tránsito ok a la puta cuatro qué onda a la puta que hay más aquí arriba ahí va uno el de ese es un de saga o es el otro no dar a lo más primero a la puta A ver, ahora sí, ahora le salieron estos. Vale que no salen enemigos de los asquerosos en esta parte, al menos no tantos. Me queda el último este, ¿dónde está el último? Ah ok, ya lo vi, salí al fondo. Es como les cuesta morirse. Puta, lo maté yo y era el mío. ¿Qué? ¿Cuál me queda? Ah no, puta, y ahora sí. Última ensaña, ahora sí, a la mierda este man. Puta, pero man, no hay forma. Vuelve a las investigaciones activas. Ok, supongo. No voy a volver por aquí y me hago TP más fácil. No, pichos. A ver. Viaje rápido. Aquí. Qué par de perras los dos man, así con todo respeto. Aquí está. Ahí arriba tengo que irme. Me imagino, ¿dónde está el man? Bueno, ¿dónde está el random ese? Para que uno le hable. Surco mami el bicho No hay nada que agregarle la verdad a ese comentario Tamarigma también, gracias por el retweet Es un cumpleaños de la tercera cosa Qué putas es ese despicho en los subtítulos ¿Puedes decir algo? Recuerda que no te escucho No importa, solo puse a Hartman ¡Ah! ¡Suscríbete! Ok He escrito, rewritten La oscuridad quiere esconder el pasado y hacer que me pierda mi camino Confío en lo que leo en estas páginas Los he robado por una razón Descubre la realidad, despeguelo y rechiclo Están detenidos al misterio Qué ganas de que salga ya Langway 3, madre Por la grandísima puta Qué juegazos Esto que estoy haciendo es en teoría según entiendo la última misión ¿Qué quieren? Faltan 6 años mínimo para que salga Ojalá, yo diría que más Porque están haciendo control 2 Los remakes de los Max Payne Seis años es ponerle poquito playa A un siguiente Langway Tenía mucha suerte Más que el 2 no ha recuperado todo lo que invirtieron Tipo, el 2 ha sido el juego de Remedy que más rápido ha vendido Pero tampoco ha vendido tanto Tipo, vendió como un millón o algo así O un poquito más, no me acuerdo cuánto había vendido Esto va Gracias por reunirnos nuevamente Dr. Arna Es mi placer, señor Espero que la información que he presentado Aún siempre ha sido de un pequeño uso Ha sido invaluable, doctor En verdad Tenemos un montón de... Esto de tus pesados enemigos son poca salud la cagada es que lo sacaron en Epic es que Epic fundó el juego Epic fueron los que le dijeron les damos la plata, Remedy no tenía la plata para cerrar un Wake 2 de hecho si usted lo busca hay un video de Sam Lake que salió como en 2012 2013 por ahí del Maddy diciendo como no se va a hacer la secuela de Alan Wake no tenemos la plata, Alan Wake 1 no vendió lo suficiente como para recuperar y hacer una secuela casi que quedaron tablas digamos con Alan Wake 1 entonces el Maddy salió y dijo como Maddy la secuela iba a empezar desarrollo pero está cancelado hasta el nuevo aviso y por ahí Microsoft se quiso meter al desarrollo no lo hizo al final y se metió Epic y le dio la plata el presupuesto de Alan Wake 2 creo que eran como 80 70 millones de dólares no ahora sí lo financia si usted lo tiene que sacar dos skins con culo en Fortnite ya sacaron skins de Alan Wake no ha vendido Playos salió en todas las consolas ha vendido tipo es el juego como le digo es el juego de Remedy que más rápido ha vendido que más ha vendido en el periodo que están poniendo digamos ponganle un mes el que más ha vendido en el primer mes de que salió igual Remedy no es no es una mega empresa tampoco hay que quitarse esa idea un poco de la cabeza Remedy es una empresa no indie pero mediana pongámosle no es una empresa que tiene los recursos que tiene que se yo Take 2 con Rockstar y mierda así por el estilo si tiene skin dice idiota lo que le estoy diciendo salió con el juego creo o un poquito antes de que saliera Alan Wake 2 salió eso pero en consola además donde está el mercado más grande Playos muy buena parte de las ventas salen en consola porque cree que es un enfoque tan grande que tienen los developers no yo también soy hater de Epic pero gracias a Epic salió Alan Wake 2 que para mí es el mejor juego del año pasado y es todo lo que me gustaría que sea el remake de Silent Hill 2 a mí me repugna el comunismo que tenía que ver que sea ¿Qué es lo que está pasando con Wake? He claramente necesita un poco de ayuda Maldito perro comunista David se está metiendo mucho en el papel de fallout Me parece que está censurada Madre, ni siquiera me extraña que sea censurada Pero de nuevo Blober Team ha dicho varias veces Que esa escena que mostró Konami Es ya bastante vieja Pero como ellos no son los que manejan el marketing A saber qué tan cierto sea A saber cómo va a cambiar A saber si podemos confiar en Blober Team Que no creo A mí me parece que no podemos confiar Pero es lo que dijeron No es como que un día antes se miraron esa mierda Madre, así no funciona el desarrollo de juegos Pero nada, yo tengo miedo Yo creo que todo No le dejaron el juego a un buen estudio Madre, en un mundo perfecto Remedy hubiera hecho ese remake Esta gente si hubiera hecho muy buen brete con el remake de Silent Hill Pero no estamos en un mundo perfecto Pero no estamos en un mundo perfecto SNA de Bright Falls Ok No veo un culo Man, no se ve ni picha ¿Cómo salgo? ¿Dónde estoy? Ve al soldado ¿Dónde va con dos huevos para allá? Jajaja P*** Resumen de Bright Falls en el 76 Se produjo una manifestación de umbral sin confirmar en Cauldron Lake en Washington Los ciudadanos de Bright Falls están reunidos en los campos al sureste de la ciudad para el festival anual conocido como el Deer Fest Todos los testigos aseguran que en un día soleado tal y como confirma Como confirma el registro meteorológico Y sin previo aviso una tempestad apareció en dirección a la granja de los Anderson Y un tornado se alzó desde Cauldron Lake La lluvia torrencial posterior provocó una riada Fue como si se diera, como si el día se tornara noche Testimonio de no se quien Frank Breaker El sheriff de Bright Falls Antiguo agente de la agencia, archivo no se que Consiguió poner a salvo a la multitud cuando los campos fueron destrozados por la inundación El festival se canceló y terminó un día antes de tiempo La ausencia de la agencia en la escena dificulta la confirmación del SMA Aunque su multitud Con otros sucesos conocidos como Bright Falls Acredita a los testimonios de los habitantes Ok La pirámide ahí también ¿Dónde más hace falta poner una de estas varas? Ah, ¿dónde vas a llegar? Hmmmm ¿Quién lo he visto en español? ¿No hay riada o no? Ahhhhh Vale que el maese no lo hace nada Ah, puta, así es aquí Que se lo hubieran fusilado al maese Au Que puta, que es eso, vean Que se cura Le quita, y lo puedo matar al soldado este Para que no se pueda curar el hijo de puta este Y muertos Oh, no Como prendo la luz Ah, es que me lo quito de un par de estas mierdas Verga, no tengo No se me... Ay, puta, es que esta bar tampoco se carga en la oscuridad De energía Puta, le tengo que tirar el escudo entero de verdad Pensé que se le iba a quitar cuando prendiera la luz Ah, maese, yo me cago en su madre Que malparido para pedir picha Donde falta, maese ¿Aquiere, no? Si No puedo Dawn of la luz Sí, vamos a ver No, vamos a ver Donde Como bajan vidas estos hijos de putas de la escopeta Va a ser infinita esta voz feita que asco Debes ir a hora de usar a ver que hay Pues si no, es que aquí no me puedo cambiar A ver si me puedo poner a perforante A ver un momento Ay que hue puta, justo tenía que quitar la luz No, pero tampoco le bajo tanto madre, casi no le bajo nada más bien Me acaba de hacer insta-kill No me dejaba dispararte ni hacer nada Pero es un toque, ya vengo A ver, es un toque, y ahora si ya vengo No me dejaba ayudarme a la pared No me dejaba dar la pared Ja, eso le hice No me dejaba ir a la pared Yo no te dejaba ir a la pared No me dejaba ir a la pared No, pues yo lo dejaba que hay Gracias. 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 Aló, ya. Tenía que bañar unas varas dealand. Velón está en raíz de miérdita, esta reina rara el voz, ¿verdad? Se pone demasiada Demasiada armadura Y se regenera la armadura Y se regenera la vida también Bueno, ahí me hizo insta que literal no pude hacer nada Y con esta que es la perforante Tampoco le hacía nada a la armadura En verdad Me voy a quitar esta Pero yo total, creo que tampoco es como que le haga nada Y con la estándar Me da más daño Nada, para eso me pongo la otra En la giratoria Y ya está Un masculón Callate, Invix En esta no tengo al soldado Igual creo que sin el soldado Es mejor Para que no le quiten ¿Cómo se llama? Para que no se cure usando al soldado Pero hijo de puta ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance? Aquí lo falso es esto A uno de día y le estoy pegando Y el ma se la pela Pero, pegalo ahí, weona Ay, puta madre Se va a regenerar un putazo esa mierda Porque no tengo No tengo energía Puta mierda, madre No me tiran vida, weón Ay, madre Qué voz más asqueroso, weón Cómo mierda saco Para bajarme más rápido el escudo, weón Puta siempre me pego a la mierda No, 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 no Qué asco, weón Qué asco de ataque Pero es que se lo había esquivado Let's go So ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y en la segunda fase este maje tampoco suelta vida man. Seguro de notado. ¡Suscríbete! 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 Pero mal no se muere weón ¡Suscríbete al canal! No le puedo tirar la mierda, no tengo energía Uy, que estupidez que la oscuridad le hace energía a uno también Y ya se curó todo el escudo, ay dios Es que es demasiado, es de injusto weón, sin más Es un malpario Puta, ahí siempre me pegó la mierda de eso Creo que si uno se le tira al maje como que le corta el ataque Ya está, si uno se le tira al maje, al parecer le corta el ataque Qué asco de bicho de mierda por la gran puta Y yo creo que este era el boss final, creo Qué corte más abrupto, ¿no? Interesante He visto lo que pasa con los Sector Heads, ma'am No, gracias Ma'am, tengo algo en mi terminal aquí, una alerta de AWE de Bright Falls, Washington Pero puede ser un glitch El dato es todo malo, un par de años en el futuro Y estamos en el lock down, no debería haber ningún ciclo de llegado Años en el futuro A la puta Este fue el... ¿cómo se llama? Este es Alan Wake 2 Este es Alan Wake 2 Este fue Alan Wake 2, este era el teaser, creo Este es Alan Wake 2 Este es Alan Wake 2 Hola, buenos días, ma'am Ma'am, aquí depende, ma'am Hay gente que ofrece y otra gente que no, coño No, yo no lo ofrezco, ma'am Un regreso Misión cumplida, vuelve a ocurrir Yo voy a tomar este como el final ¿Qué opinan? Puta, bicho, ma'am Puta, bicho, ma'am Puta, bicho, ma'am No, bueno Se muere cuando quiera Ahí está Derrota a Hartman, me acaban de dar un trofeo Si no Si no Para mí este es el final Porque es lo que lleva directo a Alan Wake 2 Lo demás Si no Lo demás son puras secundarias raras Esto fue control, supongo, ma'am Esto fue control, supongo, ma'am Lástima ese boss final tan estúpido, ma'am Pero Fuera de eso En general es un muy buen juego, ma'am